Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita. Así que sin más que hablar, comenzamos. Y comenzamos con el primer peinadito, como puedes ver es un peinado bastante fácil, práctico y sobre todo chicas, muy muy bonito. Un peinado que no te puede faltar en tu lista de peinados. Ahora vamos a continuar con las gomitas o liguitas que están súper súper en tendencias. Vamos a hacer un caminito a un lado. Y seguido de este caminito chicas, aquí vamos a sacar tres secciones de cabello. Aquí vamos a sacar la primera y colocamos las gomitas. Aquí vamos a amarrar las gomitas individualmente chicas. Este peinado está ideal, como puedes ver, en cabello ondulado o cabello rizado. Y también en cabello liso o cabello planchado. Queda muy muy bonito, la verdad que yo me lo hice y me encantó. La verdad que me encantó el resultado porque está muy fácil. Ahora chicas, para este peinado vamos a sacar dos cachitos en el frente. Vamos a sacar dos colitas y estas colitas chicas las vamos a amarrar en la parte de atrás en forma de X. Como puedes ver, este peinado no lleva así los mechones tan tan definidos. Solamente es cuestión de utilizar los deditos y mira que el resultado queda bien bien bonito. Este peinado lo puedes utilizar con una media cola y cola alta. Los peinados chicas se presentan, bueno, se hacen en una presentación. Pero aquí tú puedes utilizar tu creatividad, únicamente el estilo en la parte del frente. Es como un estilo que le dan a los peinados. Pero ya en la parte de atrás, ahí es tu decisión. Si lo quieres para un trabajo que obviamente en los trabajos y en las escuelas no permiten el cabello suelto. Entonces es ahí chicas donde puedes utilizar tu creatividad y hacerte un moñito, una colita. En fin, como a ti se te acomode mejor. En este video chicas decidí mezclarle los peinados en diferentes tipos de cabello. Así que en esta ocasión vamos a ver este peinado en cabello rizado que la verdad queda muy muy bonito. Como puedes ver el peinado diadema está súper súper en tendencia. Únicamente que aquí lo estamos viendo en versión que le da vuelta a las gomitas y no las deja así tal cual. Y esto pues le da un toque muy bonito, muy formal a tu peinado. Y lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Ahora vamos a continuar con las trenzas chicas. Las trenzas con hulitos. Este método se ha vuelto toda una tendencia chicas. Si a ti te cuesta un poquito o todavía batallas con la trenza holandesa doble. Créeme que esta será una excelente opción. O sea, no es que sea lo más fácil del mundo. Pero sí, con respecto al método original. Este método te va a facilitar la vida. Ahora chicas vamos a ver un mini peinado que está bien bien bonito. No sé cómo se llama pero se mira súper súper tierno. Así que para eso la chica lo que va a hacer aquí es sacar una sección de cabello. Y en esta sección chicas ella está haciendo una trencita de tres cabos y la amarra en la parte de atrás. Así que estos fueron los peinados de este día hermosas bendiciones para todas. Bye bye.